Bueno, los ensayos se sembraron aproximadamente el 15 de junio y por lo que estamos viendo, están en sus primeras etapas fenológicas estamos ante la presencia de falta de agua estamos esperando que en estos días por ahí pueda acumularse algo en el perfil si bien todavía no hay síntomas visibles pero estuvimos viendo y el agua está a profundidad todavía no podemos dar un diagnóstico certero pero algunas manchas amarillas que empiezan a haber o la hoja está amarilla puede deberse a la falta de agua y a las heladas que hubo también en este periodo ¡Gracias!